Bienvenidos a la presentación del curso Encouraging Oral Skills in the Foreign Language Classroom Through Art and Culture, la promoción de las habilidades orales en la clase de idiomas extranjeras a través del arte y la cultura. Este curso está diseñado para aquellos interesados en las artes visuales y temas interculturales en desarrollar sus habilidades orales en una lengua extranjera, el inglés en este caso, o en entrar en contacto con las tecnologías de la información y la comunicación de un modo interesante. Queremos ayudaros a adquirir o mejorar vuestras competencias en lengua inglesa a través del apasionante mundo del arte y la cultura, así como vuestra competencia intercultural y vuestra competencia digital. Este curso, además, trata de animar a los profesionales de la educación a preparar actividades y recursos basados en el tema del arte y de la cultura, ya que vamos a mostraros numerosos recursos que pueden utilizarse en el aula de lenguas para motivar a los alumnos a que trabajen las competencias orales basadas en estos temas. Sabéis que las competencias orales son las más difíciles de trabajar y de enseñar y aquí podréis acceder a un gran repositorio de actividades basadas en el arte y la cultura para promover las habilidades orales. Algunos de los contenidos del curso, bueno, el curso consta de tres partes. Algunos de esos contenidos en cada parte son, en la primera parte haremos una pequeña introducción a los movimientos artísticos y culturales y su impacto en las sociedades modernas. También daremos algunas nociones básicas sobre la crítica en el arte y la cultura. En la segunda parte daremos una pequeña introducción a los métodos y metodologías de enseñanza de lenguas y a los enfoques más recientes, los que se utilizan hoy en día, algunas estrategias y recursos que se utilizan en la clase de lenguas y sobre todo el uso del arte y la cultura en la clase de lenguas. Y finalmente nos centraremos en la tercera parte en el uso de las tecnologías, de las nuevas tecnologías en el aula de lenguas para promocionar el arte y la cultura. Todo tipo de recursos basados en las nuevas tecnologías, en las competencias digitales. En cuanto a la metodología del curso, este curso está basado en la educación a distancia, por lo que se siguen todas las metodologías propias del e-learning y de la educación en línea. Esto implica hacer uso de videoconferencias, grabaciones de televisión, uso de vídeos, foros, chats, webinars, etc. El curso comienza el 1 de diciembre de este año 2014 y termina el 31 de mayo del 2015 y tiene una duración de 150 horas. Si seguís este curso podréis obtener una acreditación de certificado de enseñanza abierta. También es importante deciros que este curso se imparte en inglés y con algunos textos también en español, por lo que se os recomienda que tengáis al menos un nivel B1 mínimo de B1 en inglés. Muchas gracias por vuestra atención y os esperamos.